No pretendo ser la bota que derrama tu silencio Ni pretendo ser la nota que se escapa en tu lamento No pretendo ser la huella que se deja en tu camino Ni pretendo ser aquella que se cruza en tu destino Solo quiero descubrirme tras la luz de tu sonrisa Seré el bálsamo que alivia tus tristezas en la movida Solo quiero ser la calma que se escurre en tu desvelo Seré el sueño en que descansa la razón de tus anhelos Simplemente es el amor Cuando ha roto sus caderas Bargante el corazón No pretendo ser tu duelo No pretendo ser la llama Donde enciendes tus pasiones Ni pretendo ser la espada Que atraviese tus errores No pretendo ser el aire Que respiras en la noche Ni pretendo ser la caberna que destila tus derroches Solo quiero ser la naro que se tiende el quebranto Ser un copo y ser el panso donde muere ese engaño Solo quiero ser la estrella que se encarce en tu mirada La caricia que se entrega sin razón y sin palabras Simplemente es el amor Simplemente es el amor Que ha encontrado su camino La caricia que se encarce en tu desvelo Solo quiero ser la mano que se tiende el quebranto Según todo ese remanso donde muere ese engaño Solo quiero ser la estrella que se encarce en tu mirada La caricia que se entrega sin razón y sin palabras Simplemente es el amor Simplemente es el amor Que ha encontrado su camino Para darte mi ilusión No pretendo hacerte mío Simplemente es el amor Cuando arrogo sus cadernos Cuando arrogo sus cadernos Para darte mi corazón No pretendo hacerte tu duerme Simplemente es el amor 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 Simplemente es el amor